Hola cracks, vamos de arranque con las noticias. Alianza y Melgar chocan hoy a las 8 de la noche en el Estadio Matute por la final de vuelta de la Liga 1 Betson 2022. Este más que esperado partido entre Alianza Lima que hará de local frente a un Melgar arequipeño, tendrá como escenario el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria el sábado 12 de noviembre en el horario confirmado de las 8 de la noche, será transmitido vía TV a todo el territorio nacional por gol Perú. En tanto, RPP Noticias también lo tendrá en la señal abierta de los 89.7 de la EFN. Es una obligación para las dirigidas por Guillermo Salas vencer a León del Sur en esta ocasión en su casa y ante el apoyo de sus miles de hinchas. Y es que este último miércoles en la ida perdieron con un autogol de Jordi Vilches. De esta manera, ganar por un gol forzará que vaya hasta la tanda de penales contra el León del Sur. Hay que tener en cuenta que Alianza Lima y el equipo de Pablo Lavallén no se enfrentaban desde el 21 de septiembre de 2022 en el mismo Estadio, donde se jugará el último round. Aquel día, los íntimos superaron por dos goles al cuadro del Sur. Ahora tenemos que jugar en Lima y darle vuelta con toda nuestra gente. Sabíamos al rival que teníamos enfrente, un equipo duro y que de local es muy fuerte. No nos vemos contentos, pero nada está dicho. Remarcó Chicho en la previa. Cristal y el 9 Internacional que reforzaría a los Celestes por el 2023. A la espera de anuncio oficial de Thiago Núñez como entrenador de Sporting Cristal, se conoció que un delantero internacional llegaría a los Celestes. Cristal ha tenido una deuda con sus hinchas con relación al 9, desde la llegada de Emanuel Herrera en 2018. Los Celestes no han tenido un goleador nato para ser sólidos en el ataque, por lo que ahora Thiago Núñez tendrá como firma objetivos al dar esa falencia y apuntar un nombre que ilusiona a todos sus hinchas. Como se sabe, Sporting Cristal viene confirmando salida de varios jugadores que no han logrado destacar en la temporada 2022. Curiosamente, se trata de futbolistas extranjeros, lo que permitirá brindar más cupos para el primer equipo. Ante ello, surge la gran opción de que el nuevo delantero de Sporting Cristal provenga del exterior y reciba la firme aprobación de Thiago Núñez. Uno de los jugadores que está en la carpeta y que ilusiona a todos los hinchas celestes es Tomás Molina, delantero argentino de 27 años y que termina contrato con el EDU de Quito al fin de año. En 27 partidos jugados en la temporada con el EDU, Tomás Molina logró anotar 13 goles, cifras que podrían ser claves para que la directiva celeste haga esfuerzos y cierre este fichaje con el atacante. Según informó el periodista ecuatoriano Camilo Taufik, de la Radio Redonda, Tomás Molina estaba en los planes de Sporting Cristal para el 2023. No obstante, se ha conocido que planteles de la MLS y México también estarían interesados por este argentino, por lo que no será nada fácil convencer al goleador de 27 años. Bien, nos vemos en una próxima edición. Chau, chau.